Es que nada, ¿qué ven de lo que pasó hoy? Quiero una mirada así, primero a vuelo de pájaro de lo que ocurrió. Bueno, una maestra ciertamente masiva, pacífica, donde se expresaron a diversidad de personas, por supuesto todas con mucho compromiso por la universidad pública, pero incluso personas estudiantes, muchos adultos mayores, vi yo también, lo cual me llamó y me emocionó también. Y bueno, creo que un reclamo justo que la sociedad lo ha tomado y es parte de la identidad propia de la cultura política argentina, la defensa de la educación. Miguel. Bueno, igualmente coincido con las apreciaciones de Julio, creo que la marcha demostró un compromiso de la sociedad en general por la educación pública. Coincido que dentro de la marcha se vieron distintas generaciones de personas que defienden o han defendido a lo largo de la historia la educación pública. Ahora, todo lo que está pasando con las universidades, podemos llamar el desfinanciamiento por parte del gobierno nacional, y la serie de definiciones, de debates, han abierto interrogantes sobre qué hacer a futuro con las universidades nacionales. Y algunas propuestas que son interesantes. Por ejemplo, nosotros recién hablábamos con un especialista en el noticiero, lo hacían también los chicos en la radio, que decía, bueno, se pueden diversificar los lugares de donde provienen los fondos universitarios. Por ejemplo, sumándose a estrategias privadas, ofreciendo algún tipo de servicio, eso la Universidad Tecnológica Nacional ya lo hace, porque ofrece servicios que cobra y que en cierto punto funciona como un privado, que de hecho, según nos decían fuentes de adentro, sin esos ingresos, hoy tal vez no podría haber subsistido hasta acá, se puede pensar en algún tipo de arancelamiento, se puede pensar en dividir por los quintiles de poder adquisitivo de la sociedad, no dar ni pedir lo mismo al que tiene menos respecto al que tiene más. ¿Cuáles de todas estas propuestas se pueden usar? Empiezo por Julio, que como digo, es de la Universidad Nacional de Cuyo y está más interpelada por esa postura. Bueno, en principio hay que ver con mucho detalle cómo se implementan, hay que ver en qué países han implementado propuestas concretas y cuáles han sido los resultados que han tenido. Por ejemplo, si vos no tenés garantizado una estabilidad financiera, pero a mano una estabilidad macroeconómica, la idea de un arancelamiento que después podría eventualmente ser corregido por becas a los quintiles de los ingresos más bajos, es poco creíble porque no tenés sostenibilidad financiera para hacerlo. Entonces lo que terminás haciendo con ese arancelamiento es reduciendo drásticamente las oportunidades de las personas que hoy están en la universidad y podrían no estarlo mañana. Solo por dar un dato, más del 50% de los estudiantes de las universidades públicas son de los primeros 4 deciles de ingresos. O sea, son del 40% más pobres de la población. En las privadas, el 50%... ¿Qué porcentaje de los 4 deciles menores? ¿Qué porcentaje? Es la mitad. La mitad, bien. El 52% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo trabajan y estudian. Y a la otra mitad... Si no hay una garantía realmente sostenida en el tiempo de que esa beca existirá, será sostenible y será suficiente y no sufrirán los avatares propios de las cuentas públicas en la Argentina, lo que estamos haciendo es una lotería con el derecho a la educación superior. Pero, ¿por qué una lotería? Si eso se puede planificar de alguna manera y estudiar profundamente. Bien. Esa discusión hoy en la Argentina no está. Cuando se habló en su momento del voucher, por ejemplo, fue un titular. Nunca vimos ningún proyecto serio ni sistemático al respecto. Son titulares que tienen por detrás la idea de que hacer cada vez más atractiva la posible privatización de la educación. Pero no vemos un dato estudio concreto de cómo hacerlo. Y vos nos decís que esa discusión hoy en la Argentina no está. ¿Por qué nunca ha estado puertas adentro de la universidad si ustedes mismos dicen que la segunda mitad sí tiene un poder adquisitivo más elevado que los otros 48% o 49% y se les exige lo mismo? ¿Por qué nunca se ha definido tener esa discusión? No, esa discusión se ha dado en muchos momentos. De hecho, cuando se establecen los derechos a la educación y todas las legislaciones desde la Constitución Nacional en la Reforma del 94, pasando por las distintas leyes de educación superior y sus reformas, esa discusión ha estado presente. Pero fue por afuera de la universidad. Fue una discusión que se dio donde se tiene que dar, que es en el Congreso, que es el que define todo este tipo de cuestiones. Pero definido el derecho a la educación, luego el arancelamiento es una decisión que tiene que ver de la mano justamente con eso. ¿A qué derechos arancelamos y por qué no? ¿Por qué frenarnos con la educación superior y no ir a la primaria y a la secundaria? ¿Por qué no empezar a arancelar el hospital público también? Es una serie de cuestiones que, en realidad, la Argentina, cuando establece derechos, tiene esta propensión a asociarlos con el no arancelamiento porque se asocia la idea de que si hay un intercambio de mercado o tu poder adquisitivo, de algún modo, es el que termina siendo el portal de ingreso o no ingreso a un servicio público, ese servicio público difícilmente es un derecho. ¿Por qué? ¿Que te cobren algo no hace que deje de ser un derecho? Si no podés acceder, sí. Si no está garantizada... Pero ahí está diciendo que no se puede acceder. Bueno, hasta que no veamos los datos concretos de cómo se va a garantizar de que van a poder acceder las personas que no tienen ingresos, hoy, con el presupuesto actual que tiene la educación, es imposible pensar que esos esquemas son realistas. Ahora, última cosita y pasamos a Miguel. Vos decís, ¿por qué no avanzar también en la educación a nivel primario, por ejemplo? Pero hay una gran diferencia, una entre tantas que podríamos encontrar. En el nivel primario, en la educación pública, yo probablemente no me encuentre con algunas de las personas con mayor poder adquisitivo de la Argentina, ¿verdad? Lo más probable es que una persona que tiene mucha plata mande a su chico a una escuela privada. Es lo más común. Y en cambio, en la universidad privada, pública, mejor dicho, yo sí me puedo encontrar a alguna de las personas más ricas de la Argentina con el mismo nivel de exigencia. Es decir, cero que una de las personas más pobres. Seguramente. Y todos estamos pagando eso. Sí, porque está concebido como un derecho. Y sí, efectivamente, en la universidad pública tenés por ahí una dispersión, digamos, si querés, o una pluralidad de ingresos mayor que en la que tiene, lamentablemente, en la educación primaria. Porque cuando yo iba a la primaria, yo tenía compañeros de todos los niveles económicos. Hoy es algo que no se está viendo. Y justamente ese proceso de expulsión de las clases medias y medias altas y altas de los sistemas públicos, es lo que a largo plazo socava las bases de sostenibilidad social. Porque la gente va a seguir diciendo, estoy pagando impuestos por cosas que no estoy recibiendo, por servicios que no estoy recibiendo. Entonces, en el largo plazo, así es como se empiezan a destruir los sistemas públicos. Porque se empieza a retirar la clase media. Porque aparte es mucho lo que está pasando con Aerolíneas. Pero dejemos, pongámosle una chincha ahí en la pared y lo ampliamos enseguida. Voy a Miguel. En este concepto, que es, ¿qué vamos a hacer a futuro para pagar esto y para que sea mejor? Porque evidentemente todo es perfectible, todo es mejorable. ¿Qué ven ustedes desde la UTN? Yo decía al principio, ustedes le ofrecen servicios a la comunidad y se los cobran. Bueno, efectivamente, también lo hacen algunas facultades de la Universidad Nacional de Cuyo. Eso originalmente está fundamentado en la Ley de Educación Superior que le permitió a las universidades abrir sus propias fundaciones o cooperadoras para poder ayudar a la economía local. De hecho, nuestra facultad en particular, y tratándose todas ellas, de una facultad de ingeniería, tenemos un fuerte vínculo con la sociedad, no solamente con la sociedad civil, sino con la sociedad productiva, donde generalmente prestamos colaboración, asesoramientos a través de nuestros laboratorios, lo cual evidentemente también permite que ese sector de la sociedad pueda crecer desde un punto de vista tecnológico y científico, pero también le permite a la universidad recaudar algo de fondo para en este caso, digo, alcanzaría a pagar algunos servicios de funcionamiento. No quizás con el fin que usted lo está planteando en cuanto a que sea una fuente de financiamiento que nos permitiría de alguna manera solventar el déficit presupuestario que actualmente tiene la universidad. Bueno, si no, no tendrían déficit presupuestario. Exactamente. Quizás no alcanzaría eso, ¿no? Por eso es de que esto que ustedes estaban discutiendo con Julio, hoy en día tenemos una educación decretada por ley, ¿no es cierto? Es pública, gratuita, y nosotros le agregamos de excelencia. Pero evidentemente esta discusión, que yo creo que es válida, porque evidentemente la universidad tiene todavía muchas cosas por hacer y por corregir, creo que ese debate sería muy útil y hacerlo en el ámbito que corresponda. Por ejemplo, el Congreso. ¿Qué tiene que corregir? Bueno, se está debatiendo en el Congreso. Lamentablemente, o no sé si lamentablemente... No, no, me refiero a otras vías de financiamiento que no sean las exclusivamente públicas. Digamos. ¿Qué es lo que se podría corregir? Porque recién decía de excelencia, yo iba a preguntar, bueno, ¿es realmente de excelencia o hay que pulirla? Y después dice, bueno, hay cosas que pulir. ¿Qué? Bueno, a ver, entendemos que todo lo que estamos, primero, en la gestión, básicamente hemos sido docentes. Como docentes, entregamos todo y formamos a profesionales que en general, esos profesionales, en su vida profesional, valga la rendencia, en su vida profesional, han sido de alguna manera o no han manifestado fracasos, salvo casos muy puntuales. Por lo tanto, consideramos que cumplimos eficientemente nuestra función. También la universidad ejerce un aspecto relativamente más que importante que es la investigación. La investigación y la transferencia. Tanto las universidades locales, generalmente, y me refiero en particular a la UTN, resolvemos problemas que son de la gente común y esa es una función que cumple una universidad en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, creemos que somos eficientes. ¿Generamos patentes? Sí, generamos patentes también. Por lo tanto, digamos, eso es un avance tecnológico, local, regional, nacional, como usted quiera llamarlo. ¿Tenemos algunas cosas que corregir? Sí, usted citó efectivamente al inicio, tenemos este problema de el ingreso-egreso, efectivamente, es un tema que nos preocupa fuertemente a la universidad. Pensemos que en el ámbito de las ingenierías aproximadamente ingresa el 20% de los estudiantes que ingresan a la universidad. Es un tema que tenemos que corregir sin lugar a duda. Pero hay factores que son inherentes a la universidad, pero hay otros factores que son externos a la universidad. Sociales. Sociales. Que a veces no lo podemos manejar. Problemas familiares, problemas económicos, problemas de trabajo. Sí, e incluso los niveles educativos con los que llegan los chicos a la universidad que son un problema. Exactamente. Pausemos un segundo ahí, así lo escuchamos a los chicos también. ¿Estarían de acuerdo con que después de que una persona termine su carrera universitaria se egresa, le aporte de alguna manera a la universidad? Que puede ser, qué sé yo, con un porcentaje salarial o con alguna especie de voluntariado o algo. Y se está pensando, aprovecho la pregunta que tiene que ver con esto. ¿Se está pensando en algún proyecto de esa característica? Bueno, se ha discutido en varias oportunidades, al menos en la universidad es el de Cuyo. Como ustedes saben, las universidades nacionales tienen un sistema de co-gobierno, su órgano máximo de gobierno es el Consejo Superior. Dentro del Consejo Superior también hay claustros y está el claustro graduado. Hay graduados que participan de las discusiones de lo que pasa dentro de la universidad y esas ideas aparecen con regularidad. Los graduados son parte de la vida universitaria y participan de muchos proyectos. Por ejemplo, la universidad tiene un programa que es Impulsores que es vinculado a esto que charlábamos recién de empresas del sector privado que hace aportes a cuestiones específicas del costo de la universidad y eso está fundamentalmente impulsado por graduados. Pero específicamente que un graduado... Un aporte compulsivo no se ha discutido. ¿Y lo ven con buenos ojos? Bueno, tendría que discutirlo cada consejo. Me parece que eso también es una discusión que eventualmente superaría solamente a la universidad porque estamos hablando de generar algún tipo de impuesto sería o algo por el estilo a una tasa voluntaria, obligatoria, habría mucho para discutir y no sé si la universidad tiene la potestad legal de poder generar una obligatoriedad de pago en ninguno de sus grados. Tendría que ser una discusión que eventualmente tendría que venir del Congreso de la Nación. Miguel. Bueno, evidentemente ese esquema es uno de los, yo diría, particularidades que amerita discutir. Hoy en día estaríamos fuera de la ley porque la educación es pública y es gratuita. Por lo tanto, ese esquema no sería permisivo. Pero podría ser un mecanismo... Por eso lo planteaba una vez que la persona se gradúa, o sea, ya sale del sistema universitario. Podría ser un mecanismo que podríamos discutir y como dice Julio, tiene muchas aristas porque puede ser obligatorio, puede ser optativo, puede ser voluntario. Este esquema es muy parecido en muchos casos al que se desarrolla en el país chileno. A la hora de revisar las cosas que se podrían cambiar pensando en este planteo que hace el gobierno nacional y que de alguna manera pone en tela de juicio también la efectividad de nuestras universidades. Pensaba en si nos hace falta más exigencia en las universidades públicas. Hoy en Nihil teníamos la chance de poder hablar con un estudiante que había accedido a una beca de, creo que era pueblos originarios y escuelas rurales. Y ella nos decía que efectivamente la beca le exigía haber rendido una materia al año. Y la verdad es que suena a poco como exigencia para alguien que recibe una beca que está pagando el Estado y que estamos pagando todos. ¿Ustedes creen que habría que aumentar ese nivel de exigencia también pensando en lo que decía recién Miguel como para pensar que podamos tener un nivel más alto también de graduados y que también venga a mostrar que la efectividad de la universidad pública y gratuita es concreta? Bueno, ahí hay algo que es inexacto que tiene que ver con la cantidad de materias. Cualquier estudiante, al menos en la Universidad Nacional de Cuyo, porque desde el 2015 hay autonomía en las universidades para discutir esto, que tenga menos de dos materias tiene rendimiento académico negativo, no podría tener ningún tipo de beca. Ahí hay algo que es inexacto. Aunque no tenga beca. Aunque no tenga beca, tendría rendimiento negativo negativo y si tiene dos consecutivos está en riesgo su matrícula, la continuidad de sus estudios universitarios. Yendo al fondo de todos modos de la cuestión de la exigencia, creemos que las universidades, la exigencia varía enormemente. Nosotros tenemos 190 titulaciones vigentes de grado y de pregrado. La variedad en términos de exigencias desde, por ejemplo, ámbitos internacionalmente reconocidos como el balseiro hasta carreras cortas de tecnicaturas en distintas facultades el grado es muy variable porque tiene que ver con cuál es el perfil de formación y qué es lo que se está buscando formar. ¿Se podría ser más exigente? Sí, siempre. Exigencia no necesariamente es calidad. Lo que nosotros buscamos es una educación significativa, que estemos educando y enseñando en cosas importantes y que la exigencia sea acorde al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Si aumentar la exigencia baja la tasa de graduación, nos encontramos con un problema recurrente. Bueno, pero una de las cosas que plantea el gobierno también a la hora de cuestionar los fondos que se destinan a la universidad es justamente ese porcentaje. Hablaban de... Bueno, tenemos ahí una placa que muestra justamente eso. Mirá lo que es el número. Si podemos, pongámoslo a pleno, por favor. Esto lo manda Capital Humano. Son fuentes oficiales. Por supuesto, así hincapié en esto. ¿Qué tarden en recibirse? Vamos a los números de ese estándar. ¿A tiempo? En cinco años o menos, 11%. ¿Hay alguna de seis? Sí, en la Ciencia de la Salud. Ciencia de la Salud, bien. Seis años, 15,5%. Más de diez años en la universidad pública, el 36% de los alumnos. ¿Les suena que esto es correcto lo que dice Capital Humano? Hay una variación muy grande de carreras allí en la universidad de cuyo específicamente es bastante más bajo ese número. ¿Qué número es ese? Nuestra graduación promedio es de 1,8%. O sea, que tenemos en ocho años tenemos la demora promedio, por lo cual nunca podría dar un 36% más de 10 años. No tengo en la mente el número preciso de más de 10 años, pero no es, en la Universidad de la Salud, el número preciso no es del 36%, es ciertamente más baja. Solo por decir algo, estamos contemplando carreras de licenciatura, imagino yo, carreras de grado universitario de 5 años, también tenemos muchísimas carreras más cortas de tecnicaturas universitarias que son de 3 años o de 2 años y medio. Pero, esas deberían bajar el número. Por eso, por eso, no sé cómo está construido ese dato, ese dato al menos... Es un remedio de todas las universidades nacionales. Ese dato... Y ciertamente de carreras que están mezcladas, cuestiones habría que verlo más en fino, ¿no? Pero me parece también que hay una pulsión en estas batallas narrativas que por ahí lleva el gobierno nacional en muchos temas, en el universitario también, en esto de son todos más o menos lo mismo y meten en una bolsa una variedad gigantesco de 62 universidades con cientos de carreras cada una... Está bien, Julio, pero si el dato es real, salvo que el gobierno no se esté mintiendo, están tomando a todas las universidades nacionales y están diciendo que el 40% de la gente se va a 10 años o más. Digo, no es una mentira ese dato. No, seguramente... Salvo que lo sea. No, no creo que lo sea. Es una problemática real, la problemática de la demora. Por eso... Obedece a un montón de razones. Uno puede tomar universos más chicos o más grandes, pero ese dato es así. Por supuesto. Y ahí, lo que tendría que pensar el gobierno es si reducir los presupuestos universitarios favorece o empeor a ese problema. Porque en qué medida esos datos no tienen que ver con la situación paupérrima de vida de muchos de esos jóvenes. Yo insisto, el 52% de nuestros jóvenes trabajan y estudian. Una persona que trabaja a tiempo completo y está estudiando es esperable que no se demore lo mismo que una persona, un chico, una chica que tiene 40 horas semanales para dedicarle solamente al estudio. Hay una enorme cantidad de situaciones que quedan drásticamente reducidas en esos números y que difícilmente se ve detrás de denunciar simplemente ese número y tirarlo así para formar un titular. ¿Cuál es la política concreta para abordar esa situación? El 63% de los jóvenes son pobres. Fíjate algo, y lo voy a postular así pero no es una hostilidad hacia vos, pero mira lo que yo recibo. Ahí se ve un dato, ¿no? Concreto de la realidad. Y vos, en tu respuesta, que no por eso es incorrecta, hablas de los problemas sociales, de que el 50%, etcétera, hablas de que el gobierno le baja la plata a las universidades, que por supuesto, si se en qué va a ayudar, en nada va a ayudar, al contrario, puede ser peor, y hablas de, bueno, no importa, ah, y hablas de las pulsiones narrativas del gobierno, de las pulsiones por generar un titular. En ninguna de las tres patas que vos le ves al asunto tiene algo que ver la universidad. O sea, no hay nada que reprocharse hacia adentro con que el 40% de los pibes o de las personas esté 10 años o más. Nosotros tenemos montones de programas que están directamente vinculados a eso. Bueno, el sinceramiento curricular, por ejemplo, revisamos todos los planes de estudio, revisamos superposiciones en los contenidos de las materias, estamos revisando materia por materia si realmente lo que se da es excesivo o corresponde, si se corresponde al perfil del graduado o si están formando en cuestiones que no tienen nada que ver o han quedado viejas o hay una acumulación de contenidos, ese trabajo se viene haciendo, es una autocrítica muy fuerte que tiene hacia adentro, es más, es uno de los ejes del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, es la duración de las carreras, se viene trabajando fuertemente sobre ese tema, pero hay toda una gama de razones que explican la demora que tiene que ver con lo que las universidades hacemos mal y hay otra gama de razones que tienen que ver con la biografía de esos cientos de miles de estudiantes. Cuando juntas las dos decís, nos hacemos cargo de esto, sí, por supuesto, lo problematizamos todo el tiempo. Una pregunta con argumento o fundamentación, todos estos datos y este debate se está dando casi a instancias de lo que ha pasado con el gobierno nacional, los forzó a que se discutieran estos números, que se descubrieran índices de eficiencia de recursos, programas y demás, ahora, y plantea al gobierno que está faltando transparencia, más allá de las auditorías, está faltando transparencia a la sociedad. También entiendo que acá estamos frente a dos, una facultad y una universidad que no responde a la media que plantea como crítica al gobierno. ¿Por qué se cierra el Consejo Universitario Nacional, Interuniversitario, en una defensa, pero no se expurga hacia adentro y se señala a sí mismo y dice, acá está el problema, acá está el problema y no somos todos? ¿Por qué no hicieron ese ejercicio a tiempo? Bueno, en principio, en principio quiero volver a retomar un poquito y reiterar lo que yo dije anteriormente. nosotros reconocemos que esta situación es un tema que hay que trabajar desde la universidad, pero la universidad solamente no lo va a solucionar porque repito, hay factores internos que hacen la universidad y hay factores externos para poder reducir ese periodo de graduación. Nosotros en ingeniería estamos más o menos en un promedio entre 8 y 9 años, en realidad es 9,3 el promedio de las ingenierías en la universidad tecnológica nacional. ¿Y el último es 5? Las carreras son, tenemos carreras de 5 y de 6 años, 5 años y medio en realidad. Entonces, allí también tenemos un factor, repito, insisto en esto, que es interno y tenemos que trabajar internamente desde la universidad para darle alguna solución. De hecho, se han planteado hoy nuevas estrategias definidas por el Ministerio de Educación en el periodo del gobierno anterior como son aprendizajes centrados en competencias y en el estudiante donde el estudiante tiene que tomar un mayor protagonismo con el objeto de que se vaya construyendo sus propios saberes. Esperemos que esto ha empezado ahora a aplicarse y puede ser un mecanismo para poder reducir los tiempos de graduación. Pero no es fácil encontrar una única respuesta. Bien. ¿Qué esperan? Hoy, hace un ratito, anunciábamos, lo hacían los chicos también en el noticiero, ya está el veto total del presidente de la Nación, probablemente ya mañana quede publicado en el boletín oficial. ¿Qué aviso harán para el año que viene? Bueno, por supuesto, preocupación. Esperemos que esto, de alguna manera, tenga alguna revisión en el Congreso, ahora con el veto presidencial. Se espera que sí, que vuelva al Congreso. Exactamente. y que de los cuales haya de alguna manera una reflexión sobre este tema, que por supuesto nos preocupa fuertemente y siempre he dicho que no es la primera vez que la educación pública de alguna manera es cuestionada y tenemos la esperanza de poder salir adelante aún en los momentos difíciles. ¿Van a interpelar a los legisladores nacionales, puntualmente a los diputados mendocinos, como para poder saber cómo van a votar ante este veto que ya es una realidad? Digo porque en algún momento Esther Sánchez se reunió con los legisladores nacionales y les pidió ese respaldo. Bueno, ¿va a haber un nuevo pedido, algún tipo de reunión con ellos? Sí, seguramente. No sé si usaría la palabra interpelar pero ciertamente sí transmitirles nuestra preocupación, mostrarles como les mostramos en su momento el presupuesto de la información presupuestaria de la universidad para que ellos vieran la situación concreta en primera mano y transmitir las preocupaciones y transmitirles que lo que nosotros queremos es estar en el aula enseñando, no queremos estar en la calle peleando por presupuesto y que necesitamos lisa y llanamente tener certidumbre respecto al dinero con el cual contamos para poder funcionar normalmente. Para mí hay tres diputados nacionales por Mendoza que son los que están generando la expectativa acá porque a ver, tenemos un Julio Cobos que ya sabemos cómo va a votar en contra del veto, los peronistas ya sabemos cómo van a votar en contra del veto, tres de los cuatro libertarios a favor del veto, por eso digo que quedan tres, Lisandro Nieri y Pamela Berasay por el radicalismo y Lourdes Arrieta por su monobloque Fuerzas del Cielo Fe. ¿Qué les dirían a ellos tres que son los que de alguna manera pueden llegar a torcer esto? Porque hoy el gobierno está mirando eso, tres diputados de los 86 que necesita, justo tres tenemos nosotros en duda. Si los tienen del otro lado, ¿qué les dirían políticamente como miembros de la universidad pública? Claro, bueno, yo les diría que entiendo su preocupación por sostener una política macroeconómica donde el equilibrio fiscal es fundamental, pero insistiría en el argumento de que la educación es una inversión, no es un gasto y que por los porcentajes que implica en el impacto en el presupuesto nacional realmente esto no está poniendo en riesgo el equilibrio fiscal del país. Entonces que tenemos que estar pensando que en un contexto de pobreza muy elevada en los niños y en los jóvenes que los hemos obligado a un presente bastante calamitoso ni siquiera brindar la garantía de una educación es no solamente condenarlos a un presente calamitoso sino sacarles la esperanza de un futuro medianamente esperanzador y que realmente creo que esto no pone y creo que los números hablan por sí mismos no pone en riesgo realmente el equilibrio fiscal del argentino. Miguel. Creo que no todos estamos de acuerdo en el equilibrio fiscal. Creo que no podemos discutir que es de alguna manera un beneficio para nuestro país y en general para toda la sociedad. Tampoco podemos desconocer de que la educación pública es un medio ascendente para todos nuestros jóvenes y para muchos casos es un cambio de vida. Ameritan cambios sin lugar a duda pero creo que no es el momento. Primero tenemos que sentar bases más sólidas desde el punto de vista económico para poder producir cambios que sean profundos dentro de la universidad. Miguel Tornelo vicedecano de la UTN Regional Mendoza y Julio Aguirre Secretario Académico de la Universidad Nacional de Cuyo. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias por la charla.